Si me le recibimos el llamado por parte del C4 a las diferentes corporaciones, lo que es bomberos, tránsito, policía y Cruz Roja, que aquí en la avenida Sexta y Río Poncho se encontraba una camioneta que se había metido abajo de un camión que se encontraba estacionado. Al acudir las unidades nos encontramos que en un vehículo S15 modelo 84 se encontraba una persona lesionada, aprensada en el interior del vehículo, es de nombre Ignacio Santiago Segoviano, lleva probables fracturas de costillas, fue trasladado por la Cruz Roja al hospital de aquí de la ciudad. Gracias por ver el video.